La película comienza y se nos muestra un pequeño pueblo griego en 1969. En la actualidad, hay una dictadura en Grecia, debido a que el gobierno había prohibido a la gente tener televisores en sus casas, porque el gobierno creía que las noticias solo engañan a la gente. Luego, se nos muestra un pueblo donde la gente solía vivir su vida de forma bastante pacífica. Mientras tanto, vemos a un grupo de amigos llamados Thomas, Hércules, Fanourios, Fouten y el personaje principal de la película, Ailleas. Los chicos se reúnen en un lugar donde estaba un avión estrellado, aquí sabemos, por su conversación, que todos ellos habían jurado que iban a depositar el dinero lentamente y con ese dinero, irían a un burdel con la mujer más hermosa de ese lugar, su nombre es Uranja. Los amigos prometieron ir a hacer el sin respeto juntos, que, si alguno de esos cinco iba a Uranja solo, conseguiría un lugar en el infierno. De hecho, estos amigos se habían maldecido entre ellos. Entonces, la escena cambia, y vemos a Ailleas tumbado en el regazo de una chica llamada Soy. Ambos hablan de las estrellas del cielo. A Ailleas le cuenta a Soy sobre las películas y canciones que se estrenan, por lo que existe una conexión entre ellos. Después de eso, vemos a un hombre del pueblo que ha comprado un proyector y debido a esto, no mucha gente había visto un proyector, por lo que la gente se aglomera. Toda la gente está muy emocionada porque en el pueblo se filma una película. El policía local recibe una llamada de su oficial superior que le preguntaba si hay algún comunista en su pueblo que pueda estar en contra de su gobierno, pero ese oficial se niega a decir la verdad a instancias de los aldeanos. Entonces, la escena cambia y vemos a Ailleas y todos sus amigos salen de su casa con poco dinero para ir hacia la casa de Uranja. Aquí vemos a Uranja, que se veía muy hermosa. Por eso, Uranja los hace que huyan, pero esta vez le dan dinero a Uranja, así como un gran pan, por lo que, en lugar de ahuyentarlos, Uranja solo los hace ver su cuerpo, lo que hace que todos los chicos sean aún más felices. Después de todo esto, cuando Ailleas llega a su casa, su padre le grita porque a menudo llega tarde a la cena. Aquí también llegamos a saber, por sus palabras quiere ser piloto y astronauta, pero su padre no lo apoya en absoluto, y le dice a Ailleas que solo el hijo de un herrero puede convertirse en un herrero, por lo que entendemos que su padre trabaja como herrero. Además, su padre le dice que no puede convertirse en un piloto o astronauta porque ni siquiera puede obtener un certificado de carácter, que es muy importante para convertirse en un piloto o astronauta. Cuando Ailleas estaba hablando con su abuelo, nos enteramos de una cosa más. Se sabe que Ailleas dibuja muy bien. La misma noche, Ailleas y Thomas tenían que ver una película para adultos en la sala de cine, así que compran las entradas y entran, pero el vigilante los expulsa porque todavía eran chicos. Ailleas quería ver la película, así que se sube a la pared del fondo y empieza a ver la película, pero desgraciadamente se cae y se lastima su pierna. En la siguiente escena, vemos a Ailleas en el hospital. Su pierna está rota. Debido a esto, los médicos le aplican un yeso. Mientras habla con el médico, Ailleas se entera de que la misión Apolo 11 de la NASA va a ser un éxito, y el hombre va a pisar la luna por primera vez. Tiene un gran movimiento por lo que todo esto será transmitido por la televisión. Esta información se ve muy mal porque él no tenía televisión en su casa, por lo que no podrá ver el aterrizaje del Apolo 11 en la luna. Antes de salir, su médico le da a Ailleas el cártel de la misión del Apolo 11, que tenía toda la información sobre la misión. Al día siguiente, Urandia va a la tienda de Fouten para conseguir algunas cosas. Urandia trata de sacarlo de la tienda. Ella le pide que baje una lata de la parte superior de un estante y le hace caso. Sin embargo, cuando lo estaba haciendo, la lata le cae a su padre. Debido a esto, su padre lo golpea y le dice que se vaya de ahí. Entonces, Fouten convoca a una reunión de todos los amigos y les dice a todos que Urandia había ido a su tienda y que estaba muy emocionado de verla ahí. A Ailleas les cuenta a todos sobre la misión Apolo 11, que va a pisar la luna por primera vez. Así que sugiere a sus amigos que deberían comprar una televisión con el dinero que están depositando, para divertirse con Urandia y así puedan ver a los humanos cuando pisen la luna. Escuchando esto, Fouten responde que no pueden hacerlo, porque él se quiere divertir con Urandia. Así que él no está de acuerdo. A Ailleas pide que voten. Durante la votación, tres de ellos votan que deberían comprar la televisión. Entonces empiezan a recoger el dinero para comprar la televisión. La noticia se extiende por todo el pueblo, que los niños están recolectando dinero para la televisión, así que deciden ayudarlos, ya que iba a costar mucho comprar la televisión. Por eso, todos los niños hacen una obra de teatro en el pueblo, a través de la cual cuentan a los aldeanos, en un estilo de comedia, que una persona está a punto de pisar la luna, y no deben perderse este momento histórico. Mientras tanto, Urandia y Soy también llegan allí para ver el drama. A Ailleas sigue mirando a Urandia. Por otro lado, Ailleas también sigue mirando a Soy. Entendemos claramente que le gusta Soy en lugar de Urandia. Después del espectáculo, la gente quiere a los niños y dona algo de dinero. Los niños cuentan el dinero, y se dan cuenta de que ni siquiera tienen la mitad del dinero necesario para comprar un televisor. Entonces, Fanourius cuenta todo sobre un mendigo llamado Benito, que antes trabajaba en una mina de oro, y en el pueblo se rumorea que tiene mucho oro escondido en el asiento del lomo de su burro. Escuchando esto, todos agarran inmediatamente a Benito y traen otro burro delante de Benito. Al ver que el burro corre tras él, Ailleas y sus amigos aprovechan esta oportunidad para tratar de revisar el burro, pero no consiguen el oro. Por esto, los chicos quedan decepcionados. Ailleas le entrega su burro a Benito, por lo cual ambos se convierten en muy buenos amigos. Al siguiente día, Ailleas se ha hecho la pintura de los oficiales. Entonces, el oficial recibe una llamada de un oficial, que le dice que el vicepresidente de Estados Unidos va a visitar el pueblo. Ailleas también escucha esta cosa, luego llega a casa y le dice esto a su madre. La madre de Ailleas le da algo de dinero porque las mujeres de la aldea habían depositado para comprar la televisión. Después de ver todo esto, Ailleas se pone feliz. Además, todos los amigos sabían que después de agregar ese dinero, les faltaría poco para comprar el televisor. Al día siguiente, cuando todos los niños estaban de pie fuera de la sala de cine, entonces un hombre va a hablar de ello. Se enteró de que los niños estaban recaudando dinero para la televisión, por lo que acepta ayudar a los niños solo a cambio de difundir una noticia a todo el pueblo, que él es el vicepresidente de Estados Unidos. Los chicos están de acuerdo en este asunto. Más adelante vemos al oficial del pueblo, y el mismo hombre a quien los chicos habían dado el resto del dinero para la televisión. Aquí llegamos a saber que este hombre es el jefe de seguridad a cargo del vicepresidente de los Estados Unidos. El hombre le dice al oficial del pueblo que su seguridad debe ser muy estricta en el momento de la llegada del vicepresidente. Por la noche, Ailleas le cuenta a Soy que ha pagado dinero para comprar la televisión. Al día siguiente, vemos al padre de Ailleas que está peleando. En realidad, al padre de Ailleas no le gustan las cosas americanas en absoluto, y Ailleas había traído su bandera a la casa. Debido a esto, hay una discusión entre los dos, pero después de un tiempo, el oficial de la policía atrapa al padre de Ailleas porque es comunista y estaba en contra del gobierno. Juntos se llevaron al dueño de una copistería. Sin embargo, como ambos vivían en el pueblo durante mucho tiempo, la policía los dejó libre. Después de esto, el padre de Ailleas cambia bastante, y empieza a apoyar el sueño de su hijo de convertirse en un astronauta. Por otro lado, el vicepresidente de los Estados Unidos llega a visitar el pueblo y regresa a salvo. Después de eso, todos los amigos de Ailleas van a buscar el dinero para comprar la televisión. Pero después de llegar Ailleas se lleva un gran susto porque todo su dinero había desaparecido. En ese momento, entienden que Fouten fue a divertirse con ese dinero, así que todos se van inmediatamente a la casa de Uranja y al llegar allí, todos ven que Fouten está saliendo de la casa de Uranja. Él está muy feliz. Podemos entender que hizo cosas con Uranja. Además, Uranja sale y les pide a todos que entren en su casa. Todos entran, pero Ailleas no entra y luego se va al otro lado con tristeza, porque quería ver al hombre pisando la luna. Por ese motivo no pasa a la casa de Uranja. Cuando está caminando, ve a Zoe con su novio saliendo del pueblo. Al ver esto, se pone aún más triste porque le gustaba a Zoe. De la nada ve a Benito que traía un televisor de la ciudad, significa que realmente tenía oro. Ailleas ve esto y se pone muy feliz. Ailleas y Benito se van al pueblo. Entonces, toda la gente del pueblo intenta encender la televisión, pero no se enciende. Ailleas se pone triste de nuevo y empieza a sentir que no podrá ver a los humanos pisando la luna. Pero entonces, Thomas trae la antena, que pone en marcha la televisión tan pronto como se instala. Y finalmente Ailleas ve a la persona pisando la luna. Al ver esto, se pone muy feliz. Y así es como termina la película. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.